¡Suscríbete al canal! Ya hice un video, en la cajita de información encontrarán el link Pero bueno, fui buscando eso y resulta que nada más encontré esas cosas que me gustaron Sí tenía otras cosas, pero así de que me gustaran, fue lo que me gustó Entonces dije yo, ¿qué más compro? Y ando bebiendo y que voy viendo esto La paleta de James Charles de Morphe Y bueno, pues esta James Charles Palette, como verán aquí, es la grande Tenían la pequeña y de hecho las tenían con descuento Hace mucho que haría esta paleta y pues la pude conseguir a muy buen precio De hecho la tenían en 40% de descuento Estaba en precio regular como de 50 y tantos dólares Y estaba en 23 dólares, entonces hoy era de 60 casi Total que pagué 23 dólares por ella más las taxas Pero se me hizo muy bien porque es la paleta grande Tenían de hecho la pequeña en 15 y la grande en mi tinta Y bueno, la otra y luego quedó viendo que esta también estaba en oferta Y así como que no, por 5 dólares más me llevó la grande Entonces sí, agarré esta, así que vamos a estarla viendo Vamos a ver todos los colores Que les digo, hace mucho que quería esta Y pues la verdad no la había comprado Obviamente no la había comprado porque la acabo de comprar Pero sí, entonces van abriéndola, eso sí Como les digo, es de James Charles Y entonces Vean eso, es de enorme Y el paquete está bien bonito, súper elegante Dice aquí Morphe, James Charles Y el todo es en negro Nada más que esto es así como mate Y las letras están como Así como brillosas Y bueno, pues acá en la parte de atrás Pues nada más es así Y abriéndola Vamos a ver, vamos a ver Está preciosa Vean eso Trae el plastiquito este Este cayó Pero trae el plastiquito este En el cual vienen los colores En ese plástico no se alcanza a ver Pero bueno, no sé si se alcanza a ver Este Vienen los colores Viene por ejemplo Viene el color tea Benny Spooky Pinky Drinkity Skate Single Love That No Beans Boutique Wig Halloween 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 Ya es mi favorito No, aparte que está bonito Shook 10% off Artistry Escape Acapella Brother Coat James You're kidding Rusted 518 Literally Playground Cola Cape Cod Hello Toon Mary So good Ringlight Sister Face Quack Daddy Social Blade Bee Flashback Punch Me Lo que pasa es que en este Y en este Pues obviamente como son blancos Así No se alcanza a ver muy bien Pero bueno Los voy a quitar Las frases están muy padres Los nombres Lo único es que ya quitándolos Pues obviamente no se ven los colores Porque pues están en este plástico Me hubiera gustado que los trajera como que así Porque así hubiera visto los nombres Pero bueno Vienen en el plástico Pero vean los colores Está súper bonita Está muy padre Los colores están súper bonitos Se trae colores como muy mates Pero también tiene colores así con shimmer Este morado se ve precioso Me recuerda mucho a Halloween Aunque este se llama Halloween Este sí ya se me quedó que se llama Halloween Pero sí Este otro Que viene siendo el Vamos a ver Les digo Tengo que ponerlo ahora esto Para poder ver qué color es El color Artistry Este está bien bonito El rojo Este también me llama mucho la atención Y este naranja Y este Como la camisa que traigo Ya saben Me encantan los rojos Me encantan estos tonos de acá Esta paleta se me hace como muy Muy variada Es lo que me gustó de esta paleta Que viene súper súper variada Vienen colores súper vibrantes Como que de todos los colores Viene el azul Viene el morado Como que todos los colores del arcoiris El azul El morado El violeta El verde Amarillo Naranja Todos los colores Y luego vienen aparte colores así Muy este como más Más oscuritos Más tonos tierra Esta parte Luego vienen acá unos así como dorados Entonces Trae Ahora sí que de todo Yo creo que si no tienes una paleta Con esta que te compres Vas a tener Todos los colores Que necesitas Porque trae absolutamente Todos los colores Pero bueno Vamos a hacer un swatch Vean eso Oh my goodness Está súper pigmentado Ok vamos con el negro Obviamente el negro va a estar súper Sí, sí Lo sabía Parece hasta como que si fuera Charcoal Wow está genial Ok Voy a irme con estos dos Que son muy similares Pero no lo son Este es un rojo Y este es un rojo Como Como naranja rojo Like orange Right Sí Vean eso Están súper pigmentados Los colores Ahora Quiero calar estos Que son así como de shimmer Me da un miedo Que se me va a caer esta paleta Porque Así como lo estoy agarrando Ok este Y voy a ir con este Y voy a ir con este otro El Halloween Vean eso Nada más viéndolos así Ya se ve que están súper pigmentados Están súper bonitos los colores Están increíbles Ahora voy Tengo aquí una toallita Ahora voy con Con los azules Voy a ir con este Y con este más oscuro Vean eso Este es Es como más como mate Y este es más como metálico Oh my goodness Están preciosos No Definitivamente esta paleta Está genial Está increíble Está increíble Ok Me voy a alentar un poco aquí Que vean como traigo Toda embarrada Toda embarrada Ok Ahora Quiero calar Estos otros de acá Tenemos este verde Y este verde Y el verde Con brillo Vean eso Les digo que trae Me gusta que trae Como que diferentes Este Tipo de combinaciones Me voy a sacar aquí Porque Puede ser acá Porque acá arriba Como que traigo mojado Y es como que trampa Porque obviamente Van a pintar Porque traigo Pero vean Están O sea No, sí Definitivamente Lo voy a hacer aquí Vean eso Definitivamente Este es Pigmental Súper bien Me encantó esta paleta De verdad que La vi ahí Y así como que No Está Está súper bonita A ver Quiero ver el naranja Y el amarillo Naranja y amarillo Y vamos con un Con el blanco en medio Sí Amarillo Blanco Y el Naranja Estos colores son más como Como súper De verdad Pero vean Estos son mate Los tres Sí Definitivamente Pintan súper bien Están súper pigmentados Vean eso Inclusive el amarillo Porque el amarillo A veces tiende a no Estar muy pigmentado He comprado unas marcas Y como que no De plano No No pintan Y ese amarillo Realmente sí pinta Pero sí Me gustó muchísimo 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 Esta paleta Acá En esta parte Ya ni me he visto Pero dice Unleash your inner beauty Pero está súper completa Está súper completa Me encanta Les digo Con esta paleta Realmente No necesitas otra paleta Si eres tipo De que sale De una colección Y los quieres Pues así Ponte de verdad Y eso Es problema tuyo Y eso es decisión De cada quien Pero realmente Si eres una persona Que no utilizas Mucho el maquillaje Sí recomendaría Esta paleta Aparte les digo Ahorita está en oferta Bueno al menos En el momento Que yo estoy grabando Hoy literal La compré 3 de agosto Del 2021 Está en oferta Les digo Está $23 en el Ulta Y la verdad Es que sí la recomiendo Es pigmenta súper bien Y aparte Está súper variada Ya lo dije muchas veces Pero realmente Está súper variada Y Y con esta ya No necesitas otra paleta Sinceramente Trae todos los colores Que puedas ocupar Trae aparte Trae colores de shimmer Y trae aparte Colores de mate Entonces está Genial La verdad Está genial Me encanta Y estoy fascinada Y feliz de haberla Comprado Y bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos brazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Si ya tienen esta paleta O si Piensan adquirirla No sé La verdad aprovechen Yo aproveché Bye